El día de hoy vamos a aprender sobre los eclipses. ¿Cómo ocurre un eclipse y qué tiene que ver la luna en este fenómeno? ¿Cómo ocurre un eclipse y qué tiene que ver la luna en este fenómeno? ¿Cómo ocurre un eclipse y qué tiene que ver la luna en este fenómeno? ¿Cómo ocurre un eclipse y qué tiene que ver la luna en este fenómeno? ¿Cómo ocurre un eclipse y qué tiene que ver la luna en este fenómeno? pero son visibles solo en zonas muy específicas de la superficie terrestre. En julio del 2019 ocurrió un eclipse total de Sol en el norte de PIS y esto se repetirá este 14 de diciembre en el sur de nuestra continente. Esto es toda una coincidencia astronómica, pues a pesar de que la luna se encuentra mucho más cerca de nosotros, su tamaño aparente en el cielo coincide exactamente con lo del disco solar. Este será un fenómeno fantástico que esperamos podamos disfrutar todos y todas. Ahora, ¿hay eclipses todos los años o en otros planetas? En teoría, es posible disfrutar de estos fenómenos todos los años. Por el caso de los eclipses de luna, estos serán visibles en el lado oscuro del planeta, mientras la luna llena transite sobre el horizonte durante la noche. Todas las etapas de un eclipse de luna duran aproximadamente unas 4 horas, pero si durante este periodo en tu zona es de día, no podrás ver el eclipse. Poder disfrutar de un eclipse de Sol será mucho más difícil y necesitarás estar en el momento exacto y en el lugar preciso. La sombra de la luna proyectada sobre la superficie terrestre se irá trasladando durante todo el fenómeno, incidiendo sobre las zonas geográficas donde ocurrirá el eclipse. Solo en el centro de este trayecto se producirá la visibilidad total de un eclipse de Sol, siendo las zonas menos oscuras alrededor los lugares donde podremos apreciar el eclipse, pero solo de manera parcial, Todas las etapas de un eclipse de Sol duran aproximadamente unas 3 horas, pero el fenómeno de totalidad puede durar tan solo unos 3 a 4 minutos como máximo. Uno de los primeros eclipses de Sol registrados ocurrió el 30 de noviembre del año 3.340, mucho antes de la extradera. Este lo podemos ver registrado en un monumento megalítico que contiene llamativos gradados espirales en Irlanda. Por otro lado, la primera película de un eclipse total de Sol fue filmada el 28 de mayo de 1900 por un famoso mag llamado Neville Maskellar en Carolina del Norte, Estados Unidos. ¿Sabías que existen eclipses también en otros planetas? Uno de los más recurrentes ocurre en el planeta Júpiter, debido a que su eje de rotación y el plano orbital de sus satélites no se encuentra muy inclinado, por lo que sus lunas, en especial las más grandes, proyectan de manera reiterada sombras sobre su superficie. Esto ocurre especialmente con la luna I.O., la más cercana de las cuatro lunas mayores del planeta Júpiter. En Marte, también es posible encontrar eclipses astuíticos, en particular con su satélite FOA, el más cercano a Marte. Este, siendo de menor tamaño aparente que el Sol, produce bellos eclipses anulares. Les recordamos que luego del eclipse total del Sol de este año, este fenómeno volverá a ocurrir en Chile el 4 de diciembre del 2021, pero en la Antártica. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta agosto del año 2064 para poder apreciar este maravilloso fenómeno en la zona central de Chile. Les deseamos un hermoso eclipse total del Sol este 14 de diciembre en la región del Araucánico. ¡Feliz cielo despejado! ¡Y hasta la próxima! Besión Nima Hola, hola. Yo soy Margarita. Yo soy Valentina. Y yo soy María Paz. Las tres somos profesoras de educación básica, y juntas conformamos el grupo LIDA, un grupo de música astronómica que enseña a través de la música sobre las estrellas, sobre los eclipses, sobre distintos fenómenos que ocurren en el universo. Bueno, nosotras en nuestra época universitaria nos dimos cuenta que lamentablemente en nuestro currículum de ciencias naturales, la astronomía es una de las disciplinas que menos se enseña, que menos se evidencia. Y por lo mismo, como nos gustaba mucho la música, decidimos crear este grupo para enseñar astronomía y así complementar el currículum a través de canciones. Bueno, LIDA se formó hace muchos años cuando nosotras estudiamos pedagogía básica, somos compañeras de la universidad, nos conocimos ahí, y en un ramo de la universidad nos tocó hacer un trabajo, un voluntariado, y nos tocó, con mucha suerte, trabajar con la Fundación Astromanía, donde juntos creamos esta oportunidad de crear canciones, se nos fue un trabajo colaborativo, se nos fueron ocurriendo juntos, ellos nos ayudaron mucho también con el contenido. Y bueno, y desde ahí ya han pasado varios años, han salido varios hits, tenemos la canción de Mr. Halley, Quiero Conocer, y tenemos el disco que se llama Cosmica. Bueno, no sé si todos sabían, pero LIDA es el nombre de la constelación de estrellas relacionada con la música. Entonces, cuando estábamos pensando en cómo llamarnos, decidimos este nombre, porque así podíamos juntar música y astronomía. LIDA. El proceso de crear las canciones va absolutamente acompañado y complementario con un grupo de astrónomos que nos ayuda permanentemente a crear el contenido. Con ellos vemos, con la Fundación Astromanía nos ayudó para nuestro primer disco cósmica, y ahora estamos trabajando con la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, y ellos son los encargados de darnos a nosotros los contenidos básicos, que tienen que tener cada canción en términos de contenidos científicos, explícitos que se tienen que explicar en la canción. Y nosotras somos las encargadas de transposicionar este contenido científico en este lenguaje difícil a un lenguaje que sea amigable para los niños, en donde ocupamos metáforas, imágenes, comparaciones, para poder enseñar de manera más visual y más explícita esta ciencia que es tan lejana para los niños. Y además del proceso creativo, nosotras componemos las canciones, tanto musicalmente como en la letra, y estamos acompañadas por un grupo de excelentes músicos que nos ayudan a hacer los arreglos musicales y a llevar las canciones que componemos a otro nivel y que finalmente terminan siendo las versiones que tocamos en vivo con tanta emoción y que están en nuestros discos disponibles en todas las plataformas. Bueno, afortunadamente la llegada de nuestras canciones a nuestro público ha sido muy, muy buena. Siempre recibimos comentarios de nuestro Instagram, de gente que nos escribe, que nos conoció en algún concierto, que nos conoció por Spotify, de que le encantan nuestras canciones, de que las encuentran además de para aprender algo muy entretenida, son muy pegotes, siempre uno se va acordando ahí de la letra. Así que eso por los niños, por las familias ha tenido una recibida muy, muy buena. Y también desde el punto de vista docente, muchos profesores y profesoras muchas veces las han ocupado en su sala de clases para enseñar sobre astronomía y así los niños y niñas tienen la oportunidad de aprender de una manera distinta cómo es la música sobre esta ciencia que es tan entretenida. Parte de los objetivos también del proyecto era fomentar el conocimiento de la ciencia y de la astronomía y eso queríamos hacerlo para todos los profesores y profesoras de Chile. Entonces nuestra música estuvo siempre y va a estar siempre disponible de manera gratuita en las plataformas digitales para esto. Y ahora en pandemia ha servido inclusive más aún porque se observa como un recurso dinámico, didáctico en donde se pueden ocupar tanto contenidos de ciencia como de lenguaje, como por ejemplo las figuras literarias que se utilizan para explicar estos fenómenos astronómicos. Y en ese sentido ha sido súper buena la recibida que ha tenido el grupo y las canciones dentro de esta pandemia. Nos pueden buscar en YouTube, en Spotify, en nuestro Instagram, donde vamos dando siempre noticias, se vienen nuevas canciones, así que tienen que estar muy atentos. También en la página de Astrumanía, en Alma Kids y ahora también estamos en Aprendo en Línea del Mineduc, donde podrán encontrar cada una de nuestras canciones ligadas, relacionadas a un objetivo de aprendizaje específico, ya sea de ciencias, de lenguaje o de historia incluso, con la ficha de la letra, puros comentarios astronómicos ahí que también les pueden servir y eso. Hoy día es el Día de los Eclipses y para eso les tenemos preparadas tres canciones que tratan sobre este tema. Así que pongan muchísima atención a la letra de estas canciones. Cada cierto tiempo ocurre un evento astronómico muy importante y muy impresionante de ver desde aquí la Tierra. Y nosotras obviamente quisimos hacer una canción para representar este evento astronómico, los eclipses. En la siguiente canción llamada Danza de Astros podrán aprender sobre los eclipses solares y los eclipses lunares. Así que pongan atención. Cuando se alinean los astros, hacen la noche más especial. Un juego de luz y colores, siempre un eclipse es un carnaval. Donde entre juegos la luna y la tierra se tapan los rayos del sol. Depende si hay luna nueva o llena, a quien le toca ese rol. Un profesor una vez me enseñó que un eclipse solar es mejor. Porque es la luna quien tapa el sol y al negro cambia su color. Pero una vez me tocó y tuve suerte, un eclipse lunar observé. Y al ver a la luna tan roja y valiente, ni lo que me dijo usted. Furia y rabia de dioses, alguna vez esto significó. Miedo de nuestros ancestros, a quien fuera el sol quien los abandonó. Quizás fue la luna astuta que aprovechando al sol se robó. Prefiero creer que es un baile travieso, que el mismo cielo concrego. Mindos y cuentos no faltan en este evento tan especial. Pero esta danza de astros no es nada más que algo natural. Cuenta los días para esta noche que no querrás dormir. Mira hacia arriba y disfruta la magia que todo esto te hará sentir. Y si un día de nuevo sientes que todo se va y se sorprende. Cómo se llama el satélite natural de nuestro planeta. ¡Excelente! Es la luna y en la siguiente canción vamos a hablar sobre ella y sobre los movimientos que genera con la Tierra Para que ustedes sepan, la luna siempre gira con la misma cara mirando hacia nuestro planeta Por esta razón, la siguiente canción es una cueca que simula este movimiento Escuchen y disfruten Para esta canción les pedimos a todos y todas ustedes que nos acompañen con las palmas ¡A ver que se escuchen! ¡Eso! ¡Ay mi pequeña lunita! No, no, no te pongas a llorar Que aunque fuera otro planeta Contigo que me voy a estar ¡Eso! Con tu cara me miras y vas girando Como si me estuvieras siempre cuidando Siempre cuidando así de noche y día Siempre te quedas cerca dando a la vuelta ¡Ay mi pequeña lunita! ¡Ay mi pequeña lunita! No, no, no te pongas a llorar No te pongas a llorar Que aunque fuera otro planeta No, no te pongas a llorar Contigo que me voy a estar Con tu cara me miras y vas girando Y vas girando Como si me estuvieras siempre cuidando Siempre cuidando Ay si de noche y día De noche y día Siempre te quedas cerca dando alegría Te quiero como a ninguna Mi linda luna Te quiero como a ninguna Mi linda luna Te quiero como a ninguna Mi linda luna ¿Ustedes saben quién es el padre del Sistema Solar? ¡Oh, sí! Están en lo correcto El padre del Sistema Solar es el sol Y no se imaginan lo increíble y radiante que es Además, rapea Así que pongan mucha atención al siguiente rap Para este rap necesitamos que todos pongan su mano aquí arriba Y comiencen con nosotras a rapear ¡Ahora sí! ¡Eso! ¿El sol? ¿El sol? El sol ¡Yuhuu! Mis amigos me llaman Sol Yo creo que es por mi resplandor La forma en que alumno les llama la atención Y el parecer Mi tamaño causa conmoción Sabías que si me comparas con la Tierra Ella es tan pequeña que parece gran arena El creador de la energía, la luz y el calor La estrella más cercana siempre seré yo El sol, el sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Mucha gente piensa que solo estoy de día Pero si mi la luna ya no se vería Si un día yo no quisiera trabajar Los pobres, las dos no tendrían que alforzar El creador de la energía, la luz y el calor La estrella más cercana siempre seré yo El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol En todos los lugares creador de la energía, la luz y el calor La estrella más cercana siempre seré yo El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Muchas gracias por la invitación Por tenernos acá con ustedes Estamos felices de haber sido invitadas Qué importante es este evento de la Semana de la Ciencia Donde se incorporen a los niños Que es tan importante que sean parte de esto Siempre se ha pensado en la ciencia como La astronomía como una ciencia súper lejana Y súper abstracta E incluir a los niños en este proceso De aprender y de ver, observar los cielos Es algo súper importante Y estamos muy agradecidas de poder ser parte de este movimiento